¡Déjate! ¡Diego! ¡Diego, Diego! Me hablaron a mi teléfono que te comuniques argumentamente a lo del trabajo. ¡Ya te hablaron, Diego! ¡Roberta! ¡Roberta! Así que, según tú, ya tienes trabajo. Así es, papá. No necesito de ti. Al parecer, no me necesitas. Veo que ustedes dos andan juntos. ¿Juntos? No, 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 no. Perdóneme, señor Bustamante, eso sí. No, 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 ya. Suertudo fuera este chamaquito. No, no, no. Yo nada más vine a darle un recado porque Alicia está muy ocupada y vine a decirle que le hables. Nada, me dice el recado. Ya lárgate. Ya me voy, ya me voy. No trates mal a las mujeres, hijos, educado. Ya vete, Roberto. Gracias, señor. El pobre está como ahí en la cama. ¡Fállate ya! No, se quiere poner a seguir a hacer esas cosas. ¿Cómo no vamos a ir de promoción si ni siquiera hemos terminado de grabar? ¡Listo! Bueno, tranquilos. Mira, precisamente por eso quiero que antes del lanzamiento sus caras comiencen a hacerse presentes. Sus caras tan bonitas como tú, como tú. Ustedes que ya la gente los empieza a buscar. Oye, es que yo no estoy de acuerdo, perdón. Perdón, oye, pero falta Miguel. Sin Miguel no estamos con esto. Ya, sí, yo entiendo. No. Yo entiendo. Pero pensé que igual ustedes cinco nada más. ¿Cómo nosotros cinco? Nosotros cinco no somos el grupo. Es solo en un principio. Solo en un principio. Entiendan eso. Perdón. Necesito apoyo. Perdón, yo tampoco estoy de acuerdo porque además de que falta Miguel también está en la escuela. Ay, ya, 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 ya. La Chucky muy estudiosa, ¿no? Si tú no que estudias, burra. Además, por fin, me iba ya ahorita aquí. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya. Mira, Flan, tú también tienes que procesar un trabajo. Entonces, cállate. Tú cállate. Como eres el hijo del dueño de la escuela, ña, ña, pues ya no hago nada. Bueno, ay, ya, tía. Miren, yo afortunadamente tengo buen promedio y tal vez es más fácil para mí pedir permiso porque no hay materias excesas, Juan. Ay, ya, 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 ya. Sí, cállate. Silencio, silencio. Ni modo que vaya sola Lupita, no puede. ¿Por qué no van Diego y Roberta? No creo que les cueste mucho pedir permiso en el colegio. Van muy bien en las materias. Bueno, pues, a mí me encanta la idea de que vaya a una pareja. Sí. Sería maravilloso. Es que, la verdad, yo tengo un trabajo. ¿Cómo que un trabajo? ¿Vas a entregar o vas a trabajar? No entiendo. No importa. Tu trabajo empieza hasta la próxima semana y me imagino que lo de la gira es ya, ¿no? Sí, solo salió un par de días y no creo que te afecte en lo que tengas que hacer. Sí, vamos a ir. Pues, no se diga más. Hoy mismo arreglo todo y les aviso, ¿ok? Por lo pronto, vámonos ya que la camioneta nos espera, ¿ok? Con esto terminamos de grabar todo lo que hacía falta para el disco. Va a quedar muy bien. Yo espero que quede más que bien. Va a quedar magnífico. Bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Qué pasa? Voy para allá. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Miguel, ¿qué pasa? ¿Miguel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acercó? Miguel movió un dedo. ¿Cuál? ¿Qué? Oni. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!